Contanos de qué se trata esta gran propuesta. Bueno, es un taller que está enfocado más que nada a los chicos del barrio, vecinos de Alberti y de la zona que no tienen la posibilidad de acceder a estos contenidos, a un taller de radio y es un primer abordaje a que conozcan las herramientas, las distintas herramientas que tienen a su alcance para poder llevar adelante un programa de radio y empezar a explotar la creatividad, en lugar de estar en casa o en una esquina por ahí haciendo nada, que tengan la posibilidad de conocer o que existen estas herramientas que les van a permitir un crecimiento personal y después profesional en un futuro, ojalá. Esa es la idea. Ahora estamos en el centro comunitario El Pinazo, con un grupo de chicos de El Pinazo. Estoy haciendo el taller, este primer taller. La idea es, a partir del próximo año, abrirlo a la comunidad y que tengan la posibilidad de contar con un taller, un primer abordaje de producción de radio. ¿Hay algún requisito en especial? No, las ganas y la curiosidad por hacer radio y después eso se va viendo, tiene un marco teórico, obviamente para poner en situación de cuáles son las herramientas que se utilizan y después la curiosidad y los anhelos que tenga cada uno de comunicar y de expresar. Mi idea fue, sí, en principio quería hacerlo, yo soy acá vecino de Manuel Alberti, me crié aquí en Manuel Alberti y no existía esta herramienta, no existe aún y a mí me pasó cuando yo era más chico que no tenía esa herramienta al alcance. Tuve que irme y trasladarme a Capital y entonces dije, bueno, sería una buena idea poder traer estos talleres para los chicos que por ahí no tienen la posibilidad de hacer o de conocer estas herramientas de despertar por ahí esa pasión o esa profesión, que ese diamante en bruto que uno tiene que hay que ir puliendo de a poco y dije, por ahí sería positivo alcanzarle estas herramientas y pensar en algún momento tener una radio también en Alberti, que no la hay. Quiero que cerremos la nota con tu testimonio, que es para vos la locución y con esto tal vez despertamos el interés de aquellos que están escuchando. La locución es expresarse abiertamente, ya sea a través de un micrófono, haciendo un programa de radio, haciendo doblaje, haciendo un radioteatro, hay algo interior que uno tiene que comunicar y exteriorizar, bajar un mensaje para algo y lo hace a través de estas herramientas. La locución es eso, expresar emociones, momentos, matices e informar también, pero más que nada tratar de buscar uno cuál es la vertiente en donde se va a sentir más cómodo y puede comunicar lo mismo a través de una noticia, leyéndola en forma formal y eso mismo lo podés hacer en un contenido, en un radioteatro, a través de un personaje. Es eso, comunicarse y abrirse a través de la voz. Muchísimas gracias por tu visita. Bueno, a vos, a ustedes, por este ratito y por darle difusión a todo este espacio. Bueno, y éxito en esa propuesta interesantísima. Bueno, muchas gracias. Espero que sea así.